Las autoridades de gobierno anunciaron recientemente el inicio de un nuevo esquema de vacunación contra la COVID-19 para desarrollarse en este 2022 a nivel nacional. El Minsa dio inicio este 10 de marzo con esta nueva etapa de vacunación para las personas mayores de 18 años a más que tienen tres meses de haber completado su primer esquema de vacunación. Explican que esta jornada se desarrollará casa a casa en los centros de salud aplicando la primera de dos dosis que se aplicarán en este nuevo esquema con un intervalo de un mes. Hoy tenemos bonita información del Ministerio de Salud que ha iniciado el nuevo esquema de vacunación voluntaria contra la COVID-19 correspondiente a este año que cursamos 2022 de tantas victorias construyéndose. Hemos aplicado hasta las 11 de la mañana 4.959 dosis. Bueno, 5.000 es el 0.11% de la población total. El que vamos aplicando ya a estas alturas debe haber mucho más. Este programa de vacunación cubre a la población de 18 a 29, a la población mayor de 30 años, a las embarazadas, puérperas y lactantes y vamos adelante. A nivel mundial son pocos los países que aplican más de las dosis especificadas. Israel fue el primer país del mundo en implementar la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID y lo hace desde principios de enero. Actualmente pueden recibirla a adultos mayores de 60 años, trabajadores de la salud y personas con sistemas inmunológicos débiles que hayan cumplido al menos cuatro meses desde la última. Chile, Suecia y Hungría también decidieron implementar una cuarta inyección. Sin embargo, aún hay discusiones internacionales si se debe o no aplicar una cuarta dosis. La Organización Mundial de la Salud solo ha aprobado el uso de la tercera dosis, mejor conocida como dosis de refuerzo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.